El Pleno del Senado será el que decida si aprueba o rechaza a Paloma Merodio Gómez como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Con 10 votos a favor y 2 en contra, las Comisiones de Gobernación y de Población y Desarrollo del Senado de la República aprobaron el dictamen que ratifica a Paloma Merodio como vicepresidenta del Instituto y lo remitieron a la Mesa Directiva del Senado para que sean los 128 legisladores quienes voten la ratificación de Merodio. En un primer debate, de casi dos horas, la Comisión de Gobierno resolvió con 9 votos a favor y 1 en contra del nombramiento, mientras la Comisión de Población y Desarrollo quedó en empate, por lo que se convocó a una segunda votación. En la segunda votación, donde se ratificó a Merodio con 10 votos a favor y 2 en contra, de los senadores Héctor Larios, PAN, y Armando Ríos Piter, Independiente. Asimismo, antes de efectuar la votación, el senador Juan Carlos Romero Gix se retiró anunciando su voto en contra. Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación turnó a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado el dictamen correspondiente como asunto resuelto para los efectos conducentes. El presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, Armando Ríos Piter, quien votó en contra de la ratificación, aclaró que el dictamen solo fue avalado por una comisión y por ende no ha sido aprobado. El Pleno aprobó en una primera votación que el dictamen para ratificar a Merodio se incluyera en los asuntos a discusión. Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, argumentó a favor de Merodio. Señaló que la aspirante busca una nueva visión para el Inegi, además de modernizar lo que sea necesario.